Carlos Arturo Prado tiene apenas 22 años. Llegó de los llanos orientales hace muy poco, tratando de encontrar en Bogotá lo que jamás pudo tener en su tierra. Empleo. Pero en la gran ciudad tampoco ha sido fácil. Lo poco que se trajo de su casa, unos ahorros logrados con el sudor del alma, se le fueron a encoger buses para arriba y para abajo, comprando todos los días formatos de hojas de vida y atravesando la ciudad para dejarles en cualquier lugar en donde decían que necesitaban cortadores profesionales, meseros, mensajeros, coteros y cuánto oficio creyó que podía ser para él. Pero aunque hizo lo posible y lo imposible, no pudo lograr un empleo estable. Por eso, un día cualquiera, mientras esperaba que bajara el sopor del mediodía, un muchacho se le acercó y le dijo que si quería vender discos, libretas o lo que fuera. Y Carlos Arturo, sin pensarlo dos veces, le preguntó que cómo era el asunto y empezaron a negociar. Hoy es uno de los 137 muchachos que en Bogotá corren contra el reloj y contra el semáforo. En la avenida Boyacá, por ejemplo, Carlos Arturo reparte entre los carros el libro Mitos y Leyendas de Colombia. Quien lo surte es un hombre que tiene una pequeña impresora y que edita más de 10.000 libros a precios de nada y se los deja a él y a 38 personas más con el 50% de descuento, es decir, a 1.000 pesos cada uno. Carlos Arturo tiene 25 segundos para recorrer 80 metros y poder dejar en las ventanas de los automóviles sendos libros. Esto es, corre en 10 horas de trabajo más de 250 kilómetros diarios, algo así como la distancia que de Bogotá hay hasta Duitama o Paipa. Y en la semana, con su recorrido, llegaría hasta Kubuta y en el mes daría una ida y vuelta hasta la costa atlántica. Para poder pagar una habitación y vivir con las mínimas comodidades, Carlos Arturo debe vender como mínimo 20 libros diarios, cifra que a veces no alcanza a pesar del esfuerzo realizado. Por eso debe cambiar inmediatamente de producto. Es entonces cuando vende discos para MP3, mapas de Bogotá y de Colombia, rompecabezas, juegos de lapiceros o de agujas y así toda una tienda de diversos productos. Carlos Arturo debe sortear todo tipo de inconvenientes. Por ejemplo, es tanto lo que suda en su carrera continua que cuando cae una llovizna o un aguacero inmediatamente tiene que guarecerse pues sus pulmones no están a la altura de su trabajo y las neumonías o las gripas lo persiguen constantemente. La polución le está afectando los ojos y los oídos y hasta ha creído que ha perdido el sentido de la audición pues es tan alto el límite de los decibeles que anda preocupado porque ya no oye como cuando llegó a la capital. Además, hace unos días notó que una de las venas de su pierna derecha se salió de su cauce. Es la varice que me va a molestar dijo con tono de tristeza. Si es así, me tocará cambiar de trabajo pues no quiero que se me rompa y me emprobleme. Como Carlos Arturo, son más de 100 personas que esperan a que el semáforo se ponga en rojo para empezar a correr de un lado a otro poniendo sus discos o revistas o chocolatines y correr a máxima velocidad antes que de rojo se vuelva al verde. Él, sin lugar a dudas, es uno de los campeones que debe correr y vender para ganarse la vida. No importa que llueva, truene o relempaguee esta es una carrera por la supervivencia.